Estoy ocupado, Sonia. Ponle más a ver. ¿Sí? De ahí modo, ya estoy adentro. Ok. ¿Qué pasó? ¿Cómo va tu embarazo? Perfectamente. ¿Y cuándo? ¿Y de edad? ¿Qué... podemos hablar con los vantos, Sonia? Dime, cuéntame. Bueno, todavía no es tiempo, Pedro. Lo de tu papá está muy reciente. No sé. Hay que esperar un poco más a que pases. Ah, ¿entonces a qué vienes? Estoy muy ocupado. Déjame solo, por favor. Pues, ¿qué es, señor? Dejé que ahora que se me encontró una italiana, ibas a prestarle más atención. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Nada. Debo confesarte que estaba un poco celosa, ¿eh? Pero pasabas junto a ella. Y dedicarle tiempo a la madre de tu hijo. Ya te lo dije una vez, Sonia, no lo quiero repetir. Entre tú y yo no hay nada. Por favor, ya, entiéndelo. Y guardalo en tu cabeza. ¿Ok? ¿Eso te lo vas a decir, bebé? ¿Vas a querer que tu papá y su mamá tengan una relación más cerca? A ese bebé no le va a faltar nada. Tendrá mi apoyo, tendrá mi cariño. Pero entre tú y yo no existe ninguna relación. Lo que pasó, aquella noche, sabes que fue un error, porque yo estaba borracho. Lo que pasó, te lo tengo que repetir cuántas veces, mil o más. Ay, Pedro. Si tú me lo permitieras... Yo sé qué placer que me lo muestres. La casualidad es que eres el de mi primo. Nunca tendré una relación contigo. Nunca. Por favor, discúlpame, creo que no lo entiendes. Pero tengo mucho trabajo. ¿Vuelve, caso? No, 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 no.